3.900 metros de altura, ya estamos más aclimatados, hemos tomado harta agua, comido limón, hoja de coca, manzanas, etc. Y el paisaje es maravilloso, realmente es muy bonito. Así que, vamos a hacer el clásico video. Reportándose Trekking Zone, Atacama, una nueva cima. Adrien, words, palabras, palabras, saludos, saludos desde Francia, directamente. Las de Chilito. Aquí están las de Chilito, aquí están las de Colombia. Representando Colombia, representando Chile por allá, Chile-Ecuador. Representando Cubiapó, Chile, Atacama. Y la vista hermosa representando a Chile. Pucha que es lindo Chile, que maravilla. Destinos imperdibles de Chile.